Vamos a invitarlos a bailar con esto que dice Esta es la copia repetidora que se baila a todos Porque al escucharla se enamora de su ritmo La desea sujeta citan a bailar Si digo ah, 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 si digo eh, eh Todo repito y todo lo cante Si digo ah, 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 si digo eh, eh Todo repito y todo lo cante Esta es la copia repetidora que se baila a todos Se adora y no deja de bailar Porque al escucharla se enamora de su ritmo Si digo ah, 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 si digo eh, eh Todo repitiéndolo también Si digo ah, 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 si digo eh, eh Todo repitiéndolo también Sobre cintito chiquiquisita Esa es la copia repetidora que se baila a todos Y no deja de bailar Porque al escucharla se enamora de su ritmo Porque al escucharla se enamora de su ritmo Y no deja de ser sujeta citan a bailar Si digo ah, 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 si digo eh, eh Todo repitiéndolo también Si digo ah, 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 si digo eh, eh Todo repitiéndolo también Si digo ah, 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 si digo eh, eh Todo repitiéndolo también Si digo ah, 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 si digo eh, eh Todo repitiéndolo también Ahí quedó pues la cumbia repetidora Saludando a toda esa gente del estado de Sonora Que nos está acompañando esta noche En un especial para ellos el saludo